y precisamente en relación a este tema vamos a dialogar con Lucas Ketcher que bueno en medio de todas sus ocupaciones puede brindarnos su testimonio que es el director concretamente de emergencias sanitarias de Entre Ríos. Lucas gracias por atendernos a esta hora y hablamos de la preocupación por este altísimo porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en Paraná 91,2% y estamos viendo otros lugares donde se alcanza el 100%. Sí, hola, buenas tardes Sonia, ¿cómo te va? Buenas tardes a la audiencia. Siempre es importante estar para informarnos y que sepamos todos cómo venimos con esta pandemia. Sí, la realidad es esa, la realidad es que Región 1 lleva una ocupación por encima del 90% con las camas de moderado también en total y completa ocupación dentro de las camas de moderado también gente esperando para poder entrar a una terapia. Cuando estás hablando de esta descripción de gente esperando para una terapia, ¿se encuentran, digamos, día por día con gente? ¿Con qué tipo de problemas? Estamos hablando de pacientes de COVID que necesitan estar en terapia, estamos hablando de pacientes con otro tipo de patologías como, no sé, una descompostura por alguna situación coronaria, algún accidente de tránsito que necesiten estar en terapia y no tienen lugar? No, el tema es, nosotros cuando uno pone el 90% en una terapia intensiva significa que deja un cándicap o deja una cama para la parte aguda o polivalente. Esa parte siempre cada terapia intensiva, tanto pública como privada, deja su lugar para el periodo agudo o lo que pueda pasar durante el día. En esa circunstancia eso está completo y se trata de manejar, si bien en cama caliente, pero la disposición está. Lo que sí ha aumentado el número de pacientes a ingresar a una terapia intensiva en el contexto de que la parte de planta ya se completó y en ese contexto las terapias, como no tienen un alto drenaje de pacientes COVID, bueno, nosotros vamos modulando en todo Andrés Ríos cómo podemos hacer para ingresar a las personas que necesitan su lugar. Lucas... Como un tratamiento más invasivo, digamos. Pero, por ejemplo, recién cuando mostrábamos en las placas que lugares como Villaguay y Gualeguay tienen el 100% de la ocupación de camas de terapia intensiva. Obviamente estamos hablando de lo público y también de lo privado. En general se está trabajando en público y privado juntos, sí, sí. Y la idea, sí, eso está completo, digamos. No, en este momento en esos lugares estamos 100%. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona en esos lugares necesita una cama de terapia intensiva? Tiene que ser necesariamente y urgentemente derivado. Exactamente. Sí, la situación en este momento es muy caliente, es agobiante, digamos, preocupa. Los números siguen subiendo. Así que, bueno, no nos queda más que tratar de reorganizar no solamente la cama, sino que también está de por medio de todos los insumos, está de por medio del recurso humano, digamos. Entonces, la verdad que se complica. Cuando hay pacientes con necesidad de camas de terapia intensiva en espera, ¿se está pudiendo apelar, por ejemplo, a esas otras zonas que mostrábamos recién en las placas que tienen una ocupación menor, la derivación es rápida, la derivación demora? Sí, lo que pasa es que cruzar de una zona a otra no es que no se pueda ni que tampoco está la colaboración, lo que pasa es que estamos hablando de pacientes que son de difícil traslado. Claro, claro. Pacientes que van en suficiencia respiratoria aguda, hipoxémico, una hipoxemia moderada severa, y la verdad que trasladarlo es complicado. Por eso, si bien está la cama, juegan otras cosas también en un traslado. Seguramente, seguramente. Y cuando se libera alguna cama, en este contexto, es tal vez un poco crudo lo que voy a plantear, pero cuando se están liberando carmas en terapia intensiva, generalmente, ¿es porque la persona mejora o porque la persona directamente fallece? No, no, nosotros en este momento tenemos un drenaje por fallecimiento. Y la cama ya está ocupada de nombre, digamos, ya hay una ocupación. ¿Se puede estimar qué porcentaje de camas liberadas son necesariamente correspondientes a personas que han fallecido por COVID? Y vos, como porcentaje, no podría decirte, pero sí tenemos... ¿Son la mayoría, podemos decir? Y, por ejemplo... Sí, la mayoría. En general vos podré tener un drenaje del 20% por día. Más o menos eso. Algo te da una idea. Es un dato muy tremendo el que está señalando, Ketcher. Es una realidad, digamos que, no sé, para que vos te imaginés, hay una cama de 16, una terapia de 16, y bueno, se te van a morir uno o dos por día. Y a veces eso es un poco la información que tal vez carece mucha gente de la sociedad, ¿no? Que tal vez no termina de dimensionar lo que significa para ustedes, las autoridades de salud, quien tienen que dar respuesta a la gente cuando necesita, ante un caso de gravedad, ocupar una cama de terapia intensiva, esta situación, ¿no? Claro, no, en estas situaciones estamos metidos todos. La parte del gobierno, la parte del ministerio, la sociedad en sí. Fíjate que hoy ha bajado hasta el número de grupos etarios, y nosotros tenemos promedio de pacientes por debajo de los 50 años. Todo el mundo está involucrado en esto, y como hablábamos siempre y la otra vez dijimos, si entre todos no colaboramos, no hay sistema de salud que te aguante, por más que vos aumentés y traigás lo que traigás, lo básico ya lo hemos hablado varias veces, que el recurso humano no se puede generar de un día para el otro. ¿Qué es lo que está complicando los casos de COVID, que se están produciendo estos fallecimientos en personas más jóvenes? ¿Qué es lo que podemos observar? Yo creo que debe tener... Hay otra observación, digamos, no sé si será a la cepa en sí, porque esto todavía no se sabe, pero sí, es en grupos menos etarios, es mucho más agresiva, hay un componente renal, de fallo renal, que uno lo ve mucho más que antes, mucho más contagiosa las nuevas cepas, lo que sí, sí, mucho más agresiva, eso sí se ve. Bien, eso es importante, digamos, aclararlo, porque por ahí se hablaba de que eran mucho más contagiosas las nuevas cepas, pero se relativizaba la gravedad. No, no, es súper, no, es terrible, no, no es terrible, no te entra una gota de aire en 48 horas. Y lamentablemente no hay mucho como para hacer más que sostener. Por eso siempre insistimos tanto en que lo que se puede hacer es tratar de tener protección y luego esperar a que venga la vacuna, y en ese equilibrio, a la misma vez, seguir trabajando, seguir estudiando, y bueno, es un equilibrio difícil, no es fácil, para nadie es fácil, se entiende de imágenes de salud, estar en estas cuestiones de decir, o trabajamos, o salimos, o nos quedamos, bueno, una cosa es un equilibrio entre la economía y la salud, digamos. Bueno, hay que entenderlo así. ¿Querés hacer en el final un nuevo y reiterado pedido a la sociedad en medio de este contexto que estás describiendo y de lo que ustedes están viviendo? Sí, sí, yo te agradezco, siempre agradezco la forma que nos dan un poco para comunicarnos. No queremos generar ni temor, ni terrorismo, solamente sería la palabra, la responsabilidad de cada uno. El distanciamiento, el barbijo, nos ayuda a que todos tengamos la posibilidad de vacunarnos y a que realmente podamos tratar de que no se llegue a una situación límite como la que estamos viviendo. Nosotros los números vienen subiendo, y por el momento, si bien las estrategias son finitas, pero la idea de decirle a la sociedad es que hoy, por hoy ya no tenés un grupo etario, ya no sabés cómo te va a ir, porque si tenés algún componente de respuesta inflamatoria alta, vas a caer en una terapia intensiva, tengás la edad que tengás. Y bueno, y en ese contexto poder tratar de llegar, imagínate que recién arrancamos el invierno, así que en ese contexto poder llegar todos a estar vacunados, cuidarnos, y lamentablemente hoy te puedo decir que de la medicina no tenemos más que sostenerte y que te vaya bien, porque no hay una cura para esto. Lucas Ketcher, director de emergencia sanitaria en la provincia de Entre Ríos, muchísimas gracias por este nuevo diálogo aquí con Telediario. Gracias. Muchas gracias, saludo a todos. Hasta luego.